Yo nunca me peino y donde me manden voy La santa me cuida y también mi tostón Limpiando con la escoba es orden del patrón Vamos de reversa puestos pal topón 4-4-B mi clave y grupo escorpión Claro soy del golfo y traigo un equipón A la muerte tengo respeto no temor Pa' morir nací muy sigo de felón Tomando falsetas también mugre Aunque me traten de jefe la fama no se sube Empecé desde abajo ahora no veo que se la curen Ninguno se me olvida si está limpio no se apure Buscando la contra en las brechas ando terco Cazador o presa por eso le vuelo el cerco Si aparece la bruja cuando me ve sumando Si ya no lo ve mi hijo no ande preguntando Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno Si un día a mí me tumba nomás recuerden que me lleve cientos Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno Si un día a mí me tumba nomás recuerden que me lleve cientos Demorito para el mundo El capitán del flow Yo nunca me peino donde me manden voy La santa me cuida y también mi tostón Limpiando con la escoba es orden del patrón Vamos de reversa puestos pa'l topón 4-4 es mi clave grupo escorpión Claro soy del golfo y traigo un equipón A la muerte tengo respeto no temor Pa' morir así mis hijos de felón Haciendo inteligencia ya limpie varios lugares No cargo inocentes mejor no presento jales No lo hice solo firme anda en mis carnales Con los monstruos y las duras con las cares y con barres En el mundo malandro bandido sobresale En el camino es pa' macizos el éxito pa' los reales La mierda flota porque flota y digo que chale Que sería de nosotros sin la escuela de los grandes Yo no necesito andar de rata Tengo un negocio de cuadros y cajas En las margenes del río el lobito Pegué y pegué así mero mijo Abazolo y Jiménez al tiro 123 todo mi equipo Luces verdes haciendo recorrido Tamaulipas es de Roma así se dijo Yo nunca me peino donde me manden voy La santa me cuida y también mi tostón Limpiando con la escoba el sordón del patrón Vamos de reversa puestos pa'l topón 4-4-B es mi clave y grupo escorpión Claro soy del golfo y traigo un equipón A la muerte tengo respeto no temor Pa' morir nacimos y sigo de felón 119 Fénix 2 Comandante Aline Pa'l ponchito de la pila Un saludo para mi carnal El emperador de Roma Scorpión 18 y el capitán Mi 3-5 lista pa' pelear Mi operativa no se me puede olvidar Aquí andamos al vergas solitos pa' matar Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno Si un día a mí me tumba nomás recuerden que me lleve cientos Yo soy el infierno en las brechas y cualquier terreno Si un día a mí me tumba nomás recuerden que me lleve cientos Adiós 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 Adiós